El contacto con Fátima. Mmm. Ah, fíjate. Qué bueno para saludarla, pero no, no la tengo. Mmm. Luego la agrega. Pues sí, ¿y cómo le hago? Le pone arriba donde dice buscar amigos. Sí. Y ahí le pone. Fácil. 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 ¿Aquí se pone? Pues si no, lo busca en mis amigos. Ah, pues también. ¿Y tú si lo quieres? Sí. ¿Y de ahí mismo la puedo yo a mi casa? Sí. Ah, pues dame el ecuático. Para saludarlas. Ahorita no. ¿También te digo aquí esta mujer, Tori? ¿A quién? Angelita, ¿ya la saludaste? Ah, no, me falta. Hoy es día de su curso de año, hijo. Ah, sí, para mandarle la solicitación. Sí, hijo, hoy es día de su curso de año. Mmm. Sí. Sí, hijo. Bueno, déjame entonces intentar a ver si puedo poder arreglar aquí a la página. Sí, para que la pantalla. Entonces, nada más fácil hazlo. Sí. Sí. Ah, no, pero es así o mejor. No es fácil. ¿Vos? O déjale enviarle un enlace. Esperemos ya. Sí. Sí. Mmm. Sí. 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 y Ya está, tía. Ya está. ¿Ya me la pusiste? Sí. ¿Aproquímico? Entonces déjame, veo... ¿Cómo le trajo de consigo y pensar con ella? Sí. Antes de conmichito, gracias, tío. Dios te ayude. Gracias, usted. Antes, tío. Dios te ayude. Adiós. Adiós, tío. Adiós.